Juan Camilo Restrepo arremete contra Gustavo Petro por respuesta al FMI. Un presidente no puede hablar ni trinar con semejante ligereza. El ex ministro se cuestionó sobre el contenido del mensaje del mandatario, en el que habla de deudas escondidas y carteles. Señaló que es el resultado de un lenguaje mendaz e irresponsable. Lleven críticas sobre el presidente de la República, Gustavo Petro, luego de un mensaje publicado en su cuenta de equis, en respuesta a la visita que realizó el FMI, que vino al país para realizar una revisión periódica de la economía nacional y hacer sus recomendaciones. Uno de los más críticos fue el ex ministro Juan Camilo Restrepo, quien por la misma vía señaló que los mensajes del mandatario colombiano son el resultado de un lenguaje mendaz e irresponsable, así como de falta de rigor. Me cuento entre los escasos lectores de los trinos del presidente Petro que van quedando, que tratan de entender el sentido y propósito de lo que en ellos se afirma, manifestó el ex funcionario quien aseguró que él trata de entenderlos y verificar la veracidad de sus contenidos. El ex funcionario realizó esta afirmación porque considera que muchos de los seguidores que tiene el actual mandatario son fanáticos energúmenos que, desde su juicio, solo buscan aplaudir cada una de las cosas que comenta el jefe de estado, aun cuando muchos no son acompañados por datos o pruebas que rectifiquen sus palabras. Las preguntas del ex ministro a Petro En la publicación, Restrepo le realizó una serie de preguntas al máximo mandatario para que sea éste quien despegue las dudas 100 que hay en sus afirmaciones. En primer lugar, el ex jefe de la cartera de agricultura cuestionó que Petro hiciera referencia a unas supuestas deudas escondidas del erario público y que ascienden a 100 billones de pesos. ¿De dónde saca Petro esa cifra? ¿La deuda pública en la nación no está acaso registrada en los libros de la contabilidad oficial que lleva el Ministerio de Hacienda y que audita la Contraloría? Se preguntó. Restrepo sostuvo que hablar de deudas escondidas es una acusación muy grave que un presidente no puede realizar sin ninguna prueba. Un presidente de la república no puede hablar ni trinar con semejante ligereza, señaló. En segunda instancia, el también es embajador de Colombia, Francia, calificó como otra perla de Petro que éste último hiciera referencia a que esta supuesta deuda se da como consecuencia a los carteles que hay en la energía, la salud y las carreteras. ¿Cómo así que esa deuda la generaron unos carteles, a los que no se identifica sino a los que se les pone cómodamente el calificativo de carteles, sugiriendo que se trata de organizaciones ilegales? Escribió. El ex ministro agregó en su dura respuesta al presidente. Estos carteles habrían generado, y el estado colombiano aceptó, una deuda a favor de los primeros se acargo del segundo por 100 millones de pesos en un inconfesable negocio jurídico con causa ilícita. En la conclusión de este trino, calenturiento del jefe de estado. Si esto fuera cierto, según mencionó Restrepo, el deber de la presidencia habría sido poner las respectivas denuncias penales y que se realizara la investigación, con el objetivo de confirmar si estas afirmaciones de Petro son ciertas. Sin embargo, esto no se ha hecho. A juicio del exfuncionario de los gobiernos de Sartos y Pastrana, las palabras que escribió el máximo mandatario no son ciertas, sino que se dan por cuenta de las ligerezas que tiene Petro a la hora de trinar, lo que desencadena en una afectación para la imagen del país. Es el resultado de un lenguaje mendace irresponsable que está tratando de atlimatar a un presidente desesperado con su baja popularidad, pero cuya irresponsabilidad y parte a rigor en todo lo que dice le está causando un mal enorme a la imagen de Colombia. Finalizó.